Yo seré ganador, me preparo para un mundo mejor Aprender y reír, viviendo bellos momentos aquí Yo amo a mi colegio, en la OTH me guían a un futuro feliz Yo amo a mi colegio, en la OTH me enseñan a mis sueños cumplir Yo amo a mi colegio, en la OTH me guían a un futuro feliz Yo amo a mi colegio, en la OTH me enseñan mis sueños cumplir Yo seré ganador, me preparo para un mundo mejor Aprender y reír, viviendo bellos momentos aquí Yo amo a mi colegio, en la OTH me guían a un futuro feliz Yo amo a mi colegio, en la OTH me enseñan a mis sueños cumplir Yo amo a mi colegio, en la OTH me guían a un futuro feliz Yo amo a mi colegio, en la OTH me enseñan mis sueños cumplir